Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La semana pasada se dio una charla a los alumnos de la escuela secundaria Mauro Golé sobre la hemofilia debido a que tienen un compañerito con esa enfermedad. Estuvieron presentes doctores de Mar del Plata, Lorena Peláez, directora de Acción Social y el doctor Manuel Arevaro, director del Hospital Municipal. Bueno, buenos días. Nosotros queríamos presentarnos, tengo la felicidad diríamos como director del Hospital de Maipú y representación de la Secretaría de Salud y Acción Social también que en forma coordinada conjuntamente con la Dirección de Atención Primaria de la Salud y por una iniciativa inclusive también de los familiares y de las autoridades de salud hemos conseguido la visita de la doctora Gabriela Esliva. La doctora Gabriela Esliva es hematóloga y es jefe de la sala de hematología del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata que gustosamente ha aceptado una invitación con la finalidad de poder informarnos y poder informar también a la comunidad educativa y a la comunidad social de cómo abarcar el problema de hemofilia. Esta inquietud precisamente nace a partir de un problemita de salud que tiene uno de nuestros niños de acá de nuestro partido que se trata en la sala de hematología del Hospital Materno Infantil y que no solamente abarca el tratamiento clínico y el tratamiento farmacológico sino también yo creo que también tiene que abarcar otros aspectos, los aspectos familiares, los socioambientales y precisamente ella nos ha venido, nos visita para informarnos al respecto. Así que yo la quiero presentar a la doctora Esliva, agradecerle su presencia conjuntamente con el equipo con el que usted trabaja y por su intermedio agradecer también al doctor Casarsa, el director del Hospital Materno Infantil porque ha sido por la buena predisposición para que ustedes hoy se acerquen acá, así que toda la comunidad educativa y la comunidad social del Partido Maipú le agradecen, doctora. Esto es un trabajo en conjunto, tanto la parte educativa como nosotros de la parte de la salud, la doctora Gisela Dorabella es la odontóloga del equipo, las enfermeras Carmen Monroy y Eugenia Santiago. Son parte del equipo multidisciplinario en la atención de estos pacientes. El equipo es no solamente de salud sino también la educación y bueno, la jornada esta creo que va a ser muy importante. Ya estuvimos formando enfermeras que fueron de Maipú hacia Mar del Plata y ahora creemos que es muy importante el equipo actuar en forma interdisciplinaria junto con la gente de educación, nosotros y poder intercambiar, asimismo con los chicos del colegio, que son los que después van a interactuar con el paciente por el cual estamos acá. Así que nosotros estamos muy contentos. Más que nada agradecerles la presencia porque no es fácil. Hay veces cuando uno tiene tanto trabajo acercarse, pero la verdad que le vale la pena porque va a ser una jornada... La vamos a pasar bien y vamos a aprender. Exacto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo también le agradezco al director del hospital, al doctor Hugo Casarza, porque nos dio la oportunidad de venir, cosa que no es fácil en estos días agitados. Somos muchas las que hemos venido, pero creo que va a ser muy positivo todo esto. Doctora, yo también le quiero agradecer la predisposición suya para capacitar a personal del área de salud de nuestro municipio. Han ido enfermeras de nuestro hospital y han ido enfermeras de los CACs de nuestro municipio a capacitarse en el servicio de hematología, específicamente para el tratamiento de un chico con hemofilia, que si bien es un problema de salud que hay que atenderlo de inmediato, por lo tanto creo que era importante que nuestro personal esté capacitado. Ya previamente ya se había capacitado personal nuestro, algunos han egresado, pero era importante también continuar capacitando a nuestro personal. Por lo tanto, yo quiero agradecerle a usted, al doctor Hugo Casarza, del hospital materno infantil, porque esta capacitación para nosotros nos viene bien. Realmente queremos tener un personal que esté atendiendo la emergencia, en las urgencias, para tratar otros casos parecidos, similares al de nuestro niño, que tenemos en Maipú. Por lo tanto, más que un agradecimiento y reconocimiento nuestro para todos ustedes. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Recuerda, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016. Este 25 de junio, Néstor Rolán y Alberto Bianco. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Este sábado, en el marco de una soleada mañana, los bomberos voluntarios de diferentes puntos de la provincia se dieron cita en Maipú para celebrar el Día del Bombero. El público asistente aprovechó para saludar a estos héroes anónimos que nos cuidan día a día. Muy buenos días a todos. Se hacen presentes en este acto el Intendente Interino, señor Javier Ayastuí. El señor Presidente de la Federación Bolairensia y de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Comandante General Retirado, Daniel Vicente. El señor Presidente de Bomberos Voluntarios de Maipú. Comandante Mayor Retirado, José Benítez y demás autoridades. Es una satisfacción, en mi calidad de Presidente, estar hoy en esta ciudad recordando al Día del Bombero Voluntario Nacional. En concordancia con el nacimiento del primer cuerpo de bomberos en la Argentina, allá por el año 1884, que fue Bombero Voluntario de la Boca. Así sucesivamente, las distintas ciudades fueron creciendo y hoy tenemos, a lo largo de este país, más de 950 instituciones de bomberos. La Fundación Bolarense, que posee 56 cuerpos afiliados, es una entidad que con todo el esfuerzo viene trabajando en el ordenamiento de las distintas instituciones, asesorándolas y en especial, brindándole capacitación. Tenemos que decir que venimos haciendo un trabajo muy intenso en poder financiar a estos cuerpos de bomberos, porque cuesta muchísimo. Esto no es una carga únicamente de los habitantes donde los molestamos con cualquier otro artilugio de nuestra gestión, haciendo eventos, bonos, rifas y demás. Sino que no nos tenemos que olvidar que los distintos estamentos gubernamentales tienen que estar apoyándonos. Y es así de que trabajamos diariamente y con el Gobierno Nacional tenemos ese apoyo que vamos recibiendo una vez al año y que justamente hace 10 días liberaron los fondos que los cuerpos irán percibiendo a lo largo de estos dos o tres meses siguientes, que es ese aporte único de la ley nacional. Con relación a la provincia de Buenos Aires, llegamos un poquito apretados a fin de año y hemos tenido ya dos reuniones, la primera con nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, quien se comprometió a poder estar apoyándonos en cumplir los gubernamentales y leyes que tenemos en la provincia. Para ir cerrando tengo que decirles que es una gran satisfacción y agradecerles a todos los que están hoy aquí, que de una cosa u otra hicieron algunos muchos kilómetros, pero lo único que estamos haciendo es corresponderle a Maipú para poder cumplir con ellos cuando ellos lo han hecho en otros lugares. Así que muchas gracias a todos, gracias a toda la gente que hoy está aquí engalanando este acto y feliz día de bombero voluntario para todos los que nosotros formamos y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy acá. Quiero agradecer el nombre del Intendente Tierra Palini, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú y a los demás cuerpos de bomberos que se han hecho presentes. La verdad que el día nos está acompañando, espero que pasen una grata jornada. Como decía acá el señor, esto anárquica en una iniciativa de un ciudadano atendiendo una problemática que el Estado no contenía en ese momento, el señor Tomás Liberti, que lo hace a través de un lema que tiene dos palabras que son muy significativas. Querer es poder. Así como lo relataba el señor, hoy hay cuarteles de bomberos voluntarios en todo el país. Quiero resaltar la iniciativa de voluntariado. Siempre vamos a estar agradecidos a los bomberos voluntarios. Yo sé que nunca va a ser suficiente el agradecimiento. Si bien han adquirido derechos en estos años muy merecidos, como puede ser una obra social o una jubilación, tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los bomberos. rescato esa vocación de servicio, el voluntariado, que ojalá, yo desde la parte política, me gustaría que hubiera más de eso en la función pública y en la parte política. Pero bueno, yo apelo a que iremos avanzando todos en pos de un pueblo mejor, de una provincia mejor y de una ciudadanía mejor. Quiero, para ir terminando, porque es el día de ustedes, agradecerles, decirles que me siento orgulloso de contar con un cuartel de bomberos voluntarios en mi localidad. Y bueno, los felicito y les doy gracias en nombre de toda la comunidad y a seguir adelante. Muchas gracias. Fuerte aplauso para nuestro cuerpo de bomberos voluntarios. Fuerte aplauso entonces, su presidente, el comandante mayor retirado, señor José Benítez, jefe del cuerpo, oficial tercero, Daniel Conti, segundo jefe del cuerpo, oficial tercero, Carlos Urquiza. 45 bomberos en el cuartel central de Maipú, 16 bomberos y 8 aspirantes, pertenecientes al destacamento número 1 en las armas. ¡Gracias! ¡Gracias! El tango tendrá su espacio en Maipú en concierto 2016. Néstor Rolani y Alberto Bianco se presentarán para deleitar al público tanguero. Este sábado 25 de julio de 2016, a las 21.30 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos invita a esta noche imperdible. La idea es invitarlos a participar y seguir disfrutando del ciclo Maipú en concierto 2016, que bueno, realmente viene desde su comienzo con mucha convocatoria, gente que nos está acompañando, con distintos estilos de música, distintos intérpretes que vienen desfilando y van a seguir desfilando a lo largo del año y pasando por Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.